El apoyo gestionado por el Congreso del Estado para los cañeros de Morelos ha fluido de manera muy lenta, lamentó el principal promotor de la gestión, el diputado priista Juan Carlos Rivera Hernández. Explicó que de los primeros 100 millones de pesos que el Congreso solicitó al gobernador Graco Ramírez para ese sector, apenas se han distribuido alrededor de unos 30 millones de pesos, a pesar de que se informó que desde el pasado 1 de diciembre a todos se les haría la entrega del recurso, mientras que el exhorto aprobado a finales del año pasado, antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones, a través del cual se solicitaba al mandatario para que en este 2014 provisionara la cantidad de 200 millones de pesos para la misma causa, no fue atendido, debido a que en el presupuesto de egresos no está contemplado el recurso. Ante ello, el diputado Juan Carlos Rivera reconoció que existe una molestia entre el gremio cañero. Y con el tema de los 200 millones de pesos no hay nada, la decisión la van a tener los cañeros y la decisión que tomen, soy el primero que los va a apoyar, porque yo en manos precisamente de ahí del campo, en manos del sector de la CNC, y estaría apoyándolos con ellos a lo que gusten y manden. El argumento del Congreso para solicitar al gobernador un rescate para el sector cañero es que la producción de la vara dulce enfrenta una severa crisis económica, debido a que el precio de la tonelada del endulzante no compensa las inversiones erogadas que los productores realizan, derivado de la importación excesiva del producto y de la alta fructuosa que se realizaron a finales del sexenio anterior. Para Noticieros, El Regional, Minerva Delgado.